Es habla Carlos Mauricio Naranjo Plata, alcalde de la localidad de Engativá. Durante el 2012 destacamos muchas acciones en materia de gestión en esta alcaldía, dentro de las cuales está todo el trabajo de fomento de la participación de parte de la comunidad a través de escenarios como los cabildos o presupuestos participativos, el trabajo que se hizo con jóvenes y demás poblaciones como adulto mayor, mujeres, entre otros. Nosotros avanzamos de manera fuerte en cuidado y preservación medioambiental en la localidad, avanzando en términos de la promoción del reciclaje, de la conciencia medioambiental, aprovechando espacios fuertes medioambientales que tenemos en la localidad, como el humedal de Jaboque, Santa María del Lago, Juan Amarillo y los límites con el río Bogotá. Avanzamos también en trabajo para el fortalecimiento y la conciencia del cuidado de los recursos públicos en materia de transparencia, en materia de seguridad y convivencia, trabajamos en la disminución del homicidio en Engativá, sobre todo en los últimos meses, y en la generación de procesos comunitarios para hacer un trabajo de cara a la comunidad, involucrar a toda la comunidad en los procesos de convivencia y de seguridad. Además, resaltamos todo el trabajo de planeación para la ejecución financiera, la ejecución presupuestal de la localidad. Gracias.